Le preguntan a alguien, oiga doctor, ingeniero, profesor, papá, mamá, ¿la inteligencia artificial me va a quitar mi chamba? Y la respuesta es la siguiente, no. Quien te va a quitar la chamba es el que sepa trabajar con inteligencia artificial mientras tú no aprendes a trabajar con inteligencia artificial. Hoy nada en este mundo se va a poder hacer o se puede hacer ya sin inteligencia artificial. Está presente en nuestra vida cotidiana desde hace años, aunque no nos demos cuenta. El doctor Wilder Medina Medina es decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UMA, Universidad María de Ucina. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, Cevita, un gusto de saludarte, un gusto también de saludar a toda tu teleaudiencia. Muy buenos días y presto las respuestas o las preguntas que estima conveniente. Nuestra vida cotidiana ya está llena de inteligencia artificial, ¿no es verdad? Pero todavía no nos damos cuenta. ¿Cómo qué, por ejemplo? Correcto. Ya la inteligencia artificial estaba en nuestro día a día y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el marketing. Cuando nosotros vamos a una tienda y vemos una oferta que nos llega a nuestro correo electrónico y preguntamos a nuestros familiares y amigos si la misma oferta le ha llegado a nuestros familiares y amigos y vemos que no. Eso significa que existe toda una inteligencia detrás que monitorea persona a persona el comportamiento y el consumo y por lo tanto, de acuerdo a su comportamiento y consumo, vienen las ofertas one to one. Ya no existe ese marketing donde decíamos que solamente existían estratos ABC o estratos psicográficos, sino ahora el marketing es one to one. Ese es un ejemplo simple de lo que puedo decir que la inteligencia artificial ya es transversal a todo el conocimiento humano. Como tú bien dijiste, persona que no está involucrada de alguna manera, ya sea de manera, digamos, profunda o simple, pero todos estamos en nuestro día a día involucrados en inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a poner un caso que todo el mundo más o menos conocerá. Este monstruo que se llama Amazon. Correcto. Usted ingresa a la página de Amazon por un instante sin ni siquiera comprar e inmediatamente le están llegando una serie de productos que creen que a usted le puede interesar. Exacto, así es. Nos conocen mejor que nosotros mismos a nosotros mismos. Es cierto, es cierto. Lo mismo pasa con los streaming. Cuando uno ya abre, por ejemplo, un streaming, la película te sale en las películas según tus preferencias. Así, absolutamente. Entonces ya conocen tu comportamiento. Eso es lo que hace la Big Data a través de la inteligencia artificial hoy día. ¿De dónde obtiene esa Big Data la información? De muchas fuentes. De muchísimas fuentes. De todo el conocimiento. De todo el conocimiento porque desde que uno interactúa en las redes sociales, esas bases de datos viajan a una nube en donde se extrae información valiosa para múltiples industrias que son útiles para el consumidor uno a uno. Y esa nube, así llamada, ¿dónde está? Bueno, existen grandes servidores que están en algunos países, pero en realidad la nube está literalmente en el ciberespacio. En el ciberespacio. Así es. ¿Yo la puedo agarrar? Correcto, correcto. No, no se puede agarrar. ¿No la puedo agarrar? No, no se puede agarrar, pero se puede obtener la información. Existe, pero obviamente no se puede agarrar en sí. Se puede utilizar. Se puede utilizar. Se lo digo porque todavía hay gente que tiene temor de dar los datos de su tarjeta de crédito para hacer una compra. Claro. Porque la idea que tenemos, los que somos pre-digitales como yo, es que todos estos datos están volando por ahí. Entonces viene un pajarraco, lo agarra y me lo jaccea. Correcto, correcto. Eso ya poco a poco se ha ido poniendo candados tras candados porque existe ahora lo que es la ciberseguridad. Sin embargo, tenemos que tener todas las precauciones debidas que ya están difundidas también en las redes para no caer justamente en esos errores. La información financiera, si bien es cierto, tiene ciberseguridad, pero nosotros también tenemos que involucrarnos en esa ciberseguridad. ¿En qué actividades no hay inteligencia? Ninguna prácticamente. Sí, no hay ninguna. Y en las diferentes carreras que dan ustedes en su universidad, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial? ¿En qué campo se aplica? Correcto. Muchos creen que la inteligencia artificial está ligada únicamente o mayormente a construcción de robots. No. La inteligencia artificial básicamente es una estructura del conocimiento y donde se hacen simulaciones a través de software especializados. Eso la UMA lo desarrolla. Tenemos software especializados en las cuales, por ejemplo, en un software MATLAB, que es un software científico, nosotros podemos ingresar nuestros algoritmos, simularlos y luego que estén validados esas simulaciones, recién pasamos a la vida real a aplicar. No se trata de fabricar sensores, de fabricar motores, de fabricar cosas físicas. Aquí en el Perú, al igual que todos los países del mundo, comenzamos desde septiembre de 2022, todos de cero. Todos hemos empezado ahora a generar conocimiento a través de las redes neuronales, a través de la lógica difusa, a través de las redes neurodifusas. De tal manera que todos los países del mundo, y la India lo ha entendido bastante bien, por ejemplo, que ellos están desarrollando ya hace un buen tiempo este software, nosotros también estamos avanzando a través de los centros de investigación que existen en el Perú. Te doy un ejemplo, Chema. Por ejemplo, aquí en el Perú, si bien es cierto, decimos que van a haber los trailers autónomos y que puede quitar trabajo a los peruanos, cosa que ya existe en el mundo prototipos de trailers autónomos, sin embargo, la tarea de nosotros es no quitar trabajo a los choferes, al contrario, hacerle la vida más fácil. ¿De qué manera? Básicamente, al trailer, que es el camión más remolque que existe actualmente, donde existe un conductor que maneja, simplemente darle esa herramienta de inteligencia artificial, para que, por ejemplo, puedan estacionar en retroceso. Eso no existe. Esa tecnología ya se está desarrollando en el Perú, de tal manera que eso facilita al chofer. Otro, que por ejemplo está en un terminal marítimo. En el terminal marítimo funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y lo que tiene que hacer el chofer ahí, es difícil que ellos estén trabajando continuamente. Por lo tanto, existe una zona separada, en donde ellos pueden apretar un botón, y el trailer hace la función en toda esa zona del terminal marítimo, y luego, cuando sale el terminal marítimo, ahí recién sube el chofer y saca el camión. De tal manera que tenemos nosotros que aplicar herramientas de inteligencia artificial que sean híbridas, y que no quiten trabajo, sino más bien faciliten el trabajo de nuestros actuales trabajadores. ¿Qué nuevos empleos se van a abrir con la inteligencia artificial? Mira, Chema. ¿Qué nuevas carreras? Por ejemplo, ustedes tienen una carrera ya de ingeniería en inteligencia artificial. Correcto. ¿Esto es lo que va a comenzar este año ya? Correcto, ya empezamos, lanzamos el 8 de abril la nueva carrera de inteligencia artificial, una de las primeras universidades en Latinoamérica en lanzar esta carrera, al igual que ingeniería industrial, y las nuevas fases que tenemos en adelante, es básicamente hacer prototipos, hacer simulaciones, y luego de eso pasar a la industria, que es la industria ya quien, con esas simulaciones validadas, son ya los llamados a aplicar en los robots. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Programar el robot. Programar el robot. Esa es la parte de la ciencia, es el conocimiento humano que nosotros estamos generando. El robot es una estructura física, digamos. Nada más, que no hace nada. Material, inerme. Así es, inerte. Que puede realizar una serie de funciones si yo lo alimento. Correcto. Es así, Chema, como tú dices. Si yo lo alimento, no. Porque claro, la imagen que a veces damos, ¿cómo ilustramos lo que es la inteligencia artificial? Entonces ponemos un robot sirviendo un café. Correcto, correcto. Y sí, efectivamente, eso es solamente una parte muy elemental. Así es. Hoy día ya hay lugares en los que no hay personas. Fíjate, Chema, que... De carne y hueso. Fíjate que el día de ayer, la UCHVL de Alemania, ha publicado un artículo en el cual ya los científicos de inteligencia artificial, junto con los médicos, están determinando evitar esas dolorosas análisis de la mamografía. Están dolorosas para las damas. Están haciendo ya prototipos, y están validando esos prototipos, que con el sudor del dedo puedan extraer algunas proteínas que determinen el cáncer de mama. Entonces, esos dolorosos análisis que sufren las damas, periódicamente, podría ya terminarse, si es que validamos, gracias a la inteligencia artificial, que lo que hace es juntar toda la data, discriminar la data y determinar qué patrones, en este caso de las proteínas, son aquellas que llevan a sospechar que las damas tengan algún cáncer. Esto además se está abaratando, la cosa. Totalmente. Todo esto se está abaratando, estos análisis nuevos, están abaratando esto completamente. Hoy día, usted puede con su cerebro manejar una prótesis de un brazo. Correcto. La tiene usted en otro país. Así es, Francia ya lo ha logrado. Francia ya lo ha logrado. ¿Cómo funciona eso? Bueno, básicamente son ondas eléctricas que emiten el cerebro y eso es transmitido a través de unos equipamientos que tienen ya conectado, obviamente, vía, digamos, inalámbrica, con las piernas o los brazos que ayudan a la persona a movilizarse. Ya eso está validado. Yo necesito simplemente pensar en eso. Correcto, así es. Pienso, luego existo. Como se decía antiguamente, ahora sí lo debemos hacer. Así es, es correcto. Así es, eso se está aplicando ahora. Bueno, no le digo a las aplicaciones que esto va a tener en neurología, en el conocimiento del cerebro. Así es, todavía es inexplorado en nuestro cerebro. Y todavía falta mucho. Falta mucho y justamente la inteligencia artificial va a permitir buscar patrones de comportamiento. ¿Cómo, por ejemplo, en la pandemia, algunas personas sin vacunas no se volvieron afectadas gravemente? Ajá. Otras sí, claro. Sabemos inicialmente que aquellos que tenían comorabilidades como cáncer, diabetes, hipertensión, sí. Pero personas sanas han fallecido. Entonces, ¿qué diferencia hay en esas personas sanas que han fallecido versus las personas sanas que no les pasó absolutamente nada, sin vacunas? Entonces, todavía tenemos ahí una cantidad de data impresionante que tenemos que averiguar, tenemos que analizar, ver patrones, y eso hace que la inteligencia artificial sea muy útil. Pero la inteligencia artificial lo que va a hacer aquí es buscar los patrones. Correcto. Buscar los promedios. Los promedios. Así es, buscar información que a veces nosotros no tenemos mapeado y quizá esa información, quizá una proteína, quizá un aminoácido, algo que haga que justamente sea diferente a una persona de otra y que determine patrones de comportamiento frente a pandemias, por ejemplo. Esto es importantísimo para la medicina. Correcto. Importantísimo. Con su venia, doctor, tengo que hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. Muy bien. Sobre este tema, continuamos con el doctor Wilder Medina, decano de la Facultad de Ingeniería y Nogosios de la UMA, Universidad María Auxiliadora. Estamos hablando sobre las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial y de la ingeniería en inteligencia artificial. La ingeniería adaptada a los desafíos de una sociedad concreta. ¿Esto de qué depende, doctor? Bueno, va a depender mucho de las necesidades que tenga cada país, cada sociedad. Por ejemplo, en la pandemia, en el Perú, como sabemos, tuvimos un gran déficit de ventiladores mecánicos. Ok. Y lo que se hizo aquí en el Perú, un centro de investigación, lo que se hizo, en el cual yo integré, tuvimos que elaborar un ventilador mecánico hecho aquí en el Perú, por la deficiencia de los ventiladores, por la falta de ventiladores, porque cuando el gobierno peruano salió a comprar, cada país cerró sus puertas y dijo, no, por ahora, cada país tuvo que abastecer con los ventiladores que tenía. Entonces, lo que sí hicimos aquí fueron varias cosas. Primero, lo que hicimos fue, obviamente, investigar un ventilador mecánico ya usado. Comenzamos a ver sus partes y piezas, ver la lógica, pero no quedó ahí, porque sabemos de que la cantidad de médicos intensivistas en el Perú era poca para la cantidad de pacientes que estaban en camas de cuidados intensivos. Entonces, lo que hicimos fue hacer internet de las cosas para que los médicos intensivistas desde Lima puedan monitorear los parámetros de los pacientes que estaban en otros lados del país, por un lado. Pero no solamente eso, sino también vimos la necesidad de que estos ventiladores funcionen en la altura, a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y tuvimos que hacer y colocar en condiciones tal de que funcionen perfectamente. Y no solamente eso, inclusive había algunas zonas que nos decían, pero en mi localidad solamente hay energía eléctrica unas horas, o peor aún, no hay energía eléctrica, tuvimos que poner baterías. De tal manera de que desarrollamos la ingeniería adaptada a las necesidades de nuestra sociedad, y eso es lo que tenemos que hacer aquí en el Perú. No se trata de importar tecnología per se, sino de lo que se trata es desarrollar aquí en el Perú tecnología que nos permita resolver los problemas propios de nuestra sociedad. Ese diseño, esa programación que dicen ustedes, ¿cuánto tiempo les tomó hacerla? Nos tomó tres meses y medio, y no teníamos 24 horas del día, y teníamos que dormir dentro de la institución para que podamos hacerlo realmente, porque ustedes recordarán que a partir del mes de marzo, a mediados de marzo del 2020, hasta la quincena de julio hubo cuarentena total en el país. Por lo tanto, la única forma que había era internarse ahí en esa institución para que podamos desarrollar ese ventilador mecánico. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer en el Perú, y se tiene que hacer para resolver problemas propios de nuestra sociedad. Hay que hablar usted de la epidemia, y hablar usted de la cuarentena. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial, por ejemplo, en la obtención de una vacuna? Correcto. Justamente lo que habíamos hablado anteriormente, cuando vemos que los patrones de cada persona tienen particularidades distintas, lo que tenemos que hacer es obtener la mayor cantidad de data de las personas, de tal manera que veamos patrones comunes, y cuyas vacunas, cuando se desarrollen, justamente cumplan la función de cubrir a la mayor cantidad de personas. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Eso todavía sigue en camino. Seguimos analizando, viendo, porque existen otras enfermedades llamadas enfermedades raras que todavía aún no hay cura. Tenemos que buscar poco a poco, a través de la inteligencia artificial, obteniendo cantidad de datos de personas que justamente han sufrido estas enfermedades raras, ver qué patrones son diferentes a una persona llamada, entre comillas, normal. Vamos a inaugurar el próximo año un megapuerto gigantesco. Así es. Y quizás va a cambiar positivamente el destino del barco. Correcto. ¿Cómo se va a aplicar ahí la inteligencia artificial en el manejo? Es el gigante. Con unos barcos, el otro día me estaban explicando, a barcos que cuentan tres canchas de fútbol, cuatro canchas de fútbol. Así es, así es. Es impresionante eso. Es impresionante. Fíjese, Chema, en el Perú, esos barcos con buques, por ejemplo, de dos millones de barriles de petróleo, llegan al Perú, pero tienen que acoderarse a cinco millas de la playa. Y ahí tenemos aquí en el Perú algunas terminales marítimos multiboyas, pero nunca hemos tenido un puerto donde los buques se acerquen a la orilla del puerto. En esta oportunidad, en Chancay, vamos a tener un megapuerto. Pero este megapuerto va a recopilar toda la carga del Asia y a partir de Perú se va a distribuir a toda Latinoamérica. Para eso se van a requerir trabajar los 365 días del año, las 24 horas del día, el puerto. Obviamente, en esa situación es donde tenemos que desde ahora buscar tecnología para que dentro del puerto, obviamente el ser humano se cansa, comete errores. Ahí es donde la tecnología entra, ahí es donde la robótica entra, y es lo que tenemos que hacer, trailers, camiones, marremolques, que sean híbridos. De tal manera que dentro del terminal marítimo, donde tiene que trabajar a 24 horas del día, esté activado por robot, por el sistema de inteligencia artificial. Y luego ya cuando sale, ya rumbo al destino dentro del país, ahí sí ya viene el trabajo manual. Eso es lo que tenemos que hacer, es solucionar problemas de nuestra sociedad, que es muy particular. Hablando de problemas de nuestra sociedad, ¿cuándo vamos a llegar a que la inteligencia artificial dicte sentencias en lugar de los jueces? Esa es muy buena pregunta, Chema, porque... Y eso va... Estamos yendo hacia eso. Claro, estamos yendo hacia eso porque eso va a implicar que justamente recopilar una cantidad impresionante de información, más la cantidad de leyes que haya, lo que no va a ser, obviamente hay ciertos criterios que el ser humano siempre lo va a mantener, pero sí le va a dar una prospección de la pena al juez, reuniendo toda la información relevante, de tal manera que el juez va a tener prácticamente un one page, en la que va a decir, esto de aquí está a favor de la persona, esto de aquí está en contra, la inteligencia artificial me sugiere tal situación final, pero ya el juez con su criterio tiene que reevaluar, por cierto, pero ya simplifica la cantidad de lectura, la cantidad de sesiones que tiene que pasar el juez, cuando toda esa información ya simplemente lo simplifica y es mal, la inteligencia artificial le recomienda una pena. Esperemos que eso sea muy pronto. Es difícil imaginar todo el conocimiento del mundo ubicado en una nube. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es efectivamente, reunir toda la información que tenemos el día que son ya. El otro día el New York Times ha tenido un problema y está haciendo una demanda, probablemente por derecho de autor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos chats GPT en sus diferentes versiones, cuando uno le pide un trabajo, por ejemplo una composición, ese gigante cerebro recurre a toda la fuente. Entonces puede ir a la Biblia, pero también puede ir a las páginas del New York Times. Realizado por un reportero que ha ganado un salario. Entonces, eso nos va a presentar problemas de derecho de autor. Si queremos seguir con el actual sistema jurídico, que entra en trompo por la inteligencia artificial. Claro, ahí viene ya justamente una legislación que todavía no se ha dado. No se ha dado. Está en desarrollo, todavía hay una discusión a favor y en contra, pero yo creo que eso poco a poco va a decantar en una solución. Definitivamente va a haber esa solución, pero en ese momento es un proceso todavía. Por ejemplo, esto que acaba usted de decir sobre los puertos, ya ha sido captado por la inteligencia artificial. Correcto. El día de mañana va a venir un muchacho de colegio en algún sitio, diciendo, ¿cómo se deben manejar los puertos sin bloque? Tampoco. Va a salir lo que usted ha dicho. La pregunta es, ¿usted tendría derecho a cobrar, por lo que ha dicho, en términos de derecho de autor, sí? Claro, ahí viene una discusión todavía que no se ha terminado, ¿no? Yo creo que es un proceso. Es un proceso. Estamos en un momento realmente difícil de imaginar, hace pocos años, ¿no? Claro, lo que pasa, Chema, es que el año 2022, septiembre de 2022, ha sido, digamos, el inicio con San Altman y con su OpenAI, que desarrolló el chat GPT. Prácticamente todos los países han empezado prácticamente de cero. A partir de ahí, estamos construyendo, cada país, diferentes herramientas de inteligencia artificial que nos permita solucionar problemas específicos. Por ejemplo, para los señores congresistas, inteligencia artificial debería estar utilizando con tiempo. Definitivamente. Así es. Así es. Hay gente que se le ocurre un proyecto de ley, porque se le ocurre, pero le parece bonito, porque le va a dar votos, pero ya no se va a poder trabajar así. Claro. Así es. Así es. La inteligencia artificial te va a decir si es factible o no es factible, lo que tú estás presentando. Te va a recomendar, ¿no? Te va a analizar y te va a recomendar. Ya el ser humano es el que, finalmente, con su criterio, y sentimientos también, que todavía no lo tiene el robot, sentimientos, pero con esos sentimientos de criterio ya humano, que todavía la inteligencia artificial, por cierto, no ha llegado a ese nivel. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado, pero sí la información, digamos, por decirlo en bruto, ya lo va a tener, ¿no? De manera fácil. ¿Cuántos cerebros paralelos vamos a tener, Rosupano? Ah, buena pregunta. Bueno, eh... Estamos con algunos, ¿no? Sí, sí, en realidad es un reto gigantesco, que eso no va a venir pronto, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos, digamos, el metaverso, que nos está desafiando, y está pensando, inclusive, en tener, digamos, una realidad distinta a la que actualmente estamos viviendo. Absolutamente. Es un reto gigantesco, que hasta ahora no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero ya empezó. Es el nuevo mundo. Es otro mundo, así es. Es otro mundo. Tenemos que adaptarnos a lo que... Estamos ingresando a ese nuevo mundo. Estamos ingresando a este nuevo mundo, efectivamente. Y no sabemos, es insospechado hasta dónde podemos llegar con el metaverso. O sea, somos en este momento las carabelas de Colón, que se están acercando a un lugar que no saben bien qué cosa es, o son los astronautas que se llevan a la luna, que están comenzando a caminar por un lugar que no saben bien lo que es. Nosotros estamos haciendo eso sin movernos de acá. Correcto. Es así. Es así. Simplemente es una especie de un mundo paralelo al nuestro. Un mundo paralelo. Correcto. En el cual nosotros podemos incursionar en hacer cosas que nosotros no pensábamos hacer. Y eso va a interactuar poco a poco con nuestra vida cotidiana. Eso se viene. ¿Qué me ofrece la Universidad Marios y la Hora en esta materia ahora? Lo que en este momento ofrece Marios y la Hora es conocimiento. Son a través de los docentes, que todos son magísteros, doctores. Entonces, lo que hacemos es enseñar a los alumnos a generar conocimiento, a partir del conocimiento que ya existe. Por ejemplo, todo el conocimiento de las redes neuronales se les enseña, ellos desarrollan los primeros prototipos, y a partir de ahí ellos comienzan, cada uno, con su propia imaginación comienzan a desarrollar, a construir, de tal manera de que pueden ellos comenzar a simular, y si esa simulación es validada, ya podemos pasar al mundo real para aplicar y interactuar ese software. ¿Cómo se valida la simulación? Correcto. La simulación se hace a través de software especializados, y ahí una vez validado, recién se pasa al mundo real. Es decir, ese software se aplica ya a las máquinas para que cumplan la función con la cual la simulación ha sido diseñada. ¿Se imaginaba usted en su carrera que iba a tener este giro? Mira, Che, ¿Cuándo comenzó a estudiar? Sí, estamos hablando nosotros, esto de aquí, hace 10 años, por ejemplo, todavía se veía bastante remoto y se veía en las películas de ficción. Así es. Y eso poco a poco se ha ido acercando, ¿no? Hemos ido viendo cómo la transformación del mundo, a través de la transformación digital, ha ido acercándonos y haciéndolo más cotidiano y más doméstico. De acuerdo. Pues usted tiene una serie de posibilidades en la Universidad María Auxiladora que le van a servir para su negocio, por ejemplo. Correcto. Es transversal a todo el conocimiento. Tenemos administración y marketing, administración y negocios internacionales, contabilidad y finanzas, ingeniería industrial, ingeniería e inteligencia artificial. Son las cinco carreras que nosotros ofrecemos, además de ciencia de la salud, que también ya lo tenemos bastante consolidado. Porque hoy día no se puede planificar nada sin hacer inteligencia artificial, sin usar inteligencia artificial. Ya no. Todo el conocimiento humano tiene que pasar transversalmente. Si la persona no está involucrada en alguna herramienta de inteligencia artificial, simplemente se está quedando atrás. Bueno, doctor, muchas gracias por la licencia. Gracias, Chema. Gracias también. Doctor Wilber Medina estuvo con nosotros. Saludos, por favor, a la Universidad María Auxiladora.